Imagina por un momento que retrocedes en el tiempo. No siglos, sino cientos de miles de años. Estás en plena sabana africana. Hace calor a tu alrededor. No hay supermercados, ni cocinas, ni herramientas de metal. Solo arbustos, árboles, piedras y quizá algún animal acechando. No hay fuego, ni cerámica, ni agricultura. Y entonces te entra hambre, mucha hambre. ¿Qué haces? ¿Te lanzas a cazar un antílope con las manos desnudas? ¿O buscas raíces, frutas, quizás insectos escondidos bajo la corteza? Esta escena no es ficción. Ocurrió muchas veces, muchísimas veces. Y no solo a nuestra especie. Porque cuando hablamos de nuestros antepasados y de lo que comían, nos referimos a una etapa clave y muy extensa de la historia, de la historia humana, el Paleolítico. Este periodo comenzó hace unos 2,5 millones de años y terminó hace unos 10.000. Y no fue protagonizada solo por nosotros. Los Homo sapiens, de hecho, aparecimos tarde, muy tarde en esta película. Hace unos 315.000 años. Pues bien, como te digo, durante el Paleolítico existieron muchas especies humanas distintas. Los Homo habilis, los primeros a fabricar herramientas. Los Homo erectus, que salió de África y se extendió por medio mundo. Los Neandertales, que estaban adaptados al frío. Los diminutos Homo floresiensis, de Indonesia. También los misteriosos denisovanos y los Omonaledi, que era una especie sorprendente, con comportamientos complejos. Pero todas ellas, todas, todas, compartían algo esencial. Tenían que alimentarse, sobrevivir, adaptarse a lo que la naturaleza ofrecía. Sí, sí, no había más. Así que cuando hoy hablamos de la dieta paleolítica, no nos referimos a un único menú. Ni siquiera a una única especie humana. Hablamos de millones de años de evolución, de ensayo y error, de estrategias distintas según el clima, el entorno y la especie. Y sin embargo, durante décadas, nos han vendido una imagen muy concreta. El hombre cazador, musculoso, lanza en mano, persiguiendo a Mamuch por la tundra. Un supercarnívoro prehistórico, casi siempre masculino, que parecía vivir solo para cazar. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es más un mito moderno que una verdad científica? Porque hoy, gracias a los avances de la arqueología, el análisis de isótopos, los estudios dentales, las herramientas con restos de almidón y hasta menús prehistóricos recreados en restaurantes, estamos descubriendo otra historia. Una historia mucho más rica, más diversa, más humana y, sí, mucho más vegetal. Bienvenido al canal de la Fundación Palarc, soy JJ Priego y hoy te llevaremos a conocer algunos de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes que no solo han reescrito la historia, sino también lo que pensábamos sobre la conexión humana con la naturaleza y también con la comida. Porque, amigo mío, la verdadera dieta paleolítica puede sorprenderte. Y recuerda que puedes encontrar más vídeos, artículos y descubrimientos en nuestra web fundacionpalarc.com. ¿Listo para sumergirte en un pasado lleno de ciencia, historia y sorpresas? ¡Vamos allá! Empecemos por uno de los hallazgos que ha hecho tambalear los pilares del mito del cazador carnívoro. Viajamos al Paleolítico Inferior, a orillas de un lago ya desaparecido, en lo que hoy es Israel, el yacimiento de Gesher Benot Yadkov. Allí, un equipo internacional de arqueólogos encontró algo que nos esperaban. Herramientas de piedra con restos microscópicos de almidón. Y no, no hablamos de hace unos pocos miles de años, sino de hace 780.000 años. Sí, sí, has oído bien, en casi 800.000 años atrás, cuando el Homo erectus empezaba a extenderse por África y Eurasia. Nuestros ancestros no estaban solo persiguiendo presas, estaban también recolectando, procesando, y consumiendo plantas. Sí, pellotas, cereales, legumbres, plantas acuáticas, incluso raíces subterráneas. Estas comunidades, muy anteriores a Homo sapiens, ya mostraban una relación sofisticada con su entorno vegetal. Y es que usaban herramientas específicas, yunques y percutores de basalto, para machacar y preparar los alimentos. Y esto no solo indica una tecnología sorprendente, sino una dieta mucho más rica en carbohidratos de lo que jamás imaginábamos. Y es que estos carbohidratos eran clave para el cerebro. La energía rápida de los tubérculos y los frutos ricos en almidón pudo ser una de las grandes aliadas en la expansión de nuestras capacidades cognitivas. Porque para desarrollar un cerebro como el nuestro, no solo hacía falta proteína, sino también glucosa, y la naturaleza ya ofrecía su ración, mucho antes de que existiera la agricultura. Avanzamos en el tiempo hasta el Paleolítico Superior, hace unos 15.000 años, y nos encontramos en Taforal, en el actual Marruecos, otro yacimiento fascinante. Los restos de Homo sapiens descubiertos allí cuentan su historia no con palabras, sino con dientes. Sí, sí, literalmente los dientes. Y es que al estudiar sus huesos y esmaltes dentales, con técnicas isotópicas avanzadas, se descubrió que aquellos cazadores-recolectores tenían una dieta predominantemente vegetal. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? Pues eso, gracias a una técnica fascinante que analiza lo que quedó en los huesos y dientes de aquellas personas. Los investigadores estudiaron los isótopos, elementos químicos como el zinc y el nitrógeno, presentes en los dientes humanos encontrados en Taforal. Y son como huellas invisibles, que se conservan durante miles y miles de años, y nos dicen qué tipo de alimentos formaban parte de su dieta. Y eso, lo que revelaron fue sorprendente. Aquellos cazadores-recolectores no eran tan carnívoros como pensábamos. Sus niveles químicos indicaban un consumo bastante mayor de alimentos vegetales. Y además, ¿sabes qué apareció en sus bocas? Caries, varias. Y aunque hoy no nos gusten, en arqueología son pistas de oro, porque las caries suelen aparecer cuando se consumen azúcares naturales, es decir, frutos secos, frutas dulces, cereales silvestres… alimentos que fermentan en la boca. Pero hay más, ya que en el mismo yacimiento apareció una planta, la alfa, que es muy usada, tradicionalmente, para hacer cestas. ¿Sí? ¿Y qué sugiere esto? Pues que, tal vez, ya recolectaban y almacenaban alimentos en recipientes tejidos, mucho antes de que existiera la agricultura. En otras palabras, no eran solo recolectores del momento. Ya empezaban a planificar, a guardar, a pensar en el futuro. Y es que quizá alguien en ese momento, antes de salir a cazar, dejaba un pequeño montón de semillas bajo una piedra plana, protegiéndolo del viento, y no lo llamaban despensa, ¿no? Pero lo era, porque tal vez esa comida sería útil una semana más tarde, o serviría para alimentar a un niño enfermo. ¿Quién sabe? Y eso cambia por completo la imagen que tenemos del paleolítico. Pero vamos a retroceder mucho más hasta hace más de 3 millones de años, en lo que hoy es Sudáfrica, en las cuevas de Esterfontein, porque vivía una especie mucho más antigua. El Australopithecus aún no era un humano como nosotros, no. Ni siquiera fabricaba herramientas de piedra. Pero ya sabía alimentarse con inteligencia. Y otra vez, ¿cómo sabemos lo que comía? Pues analizando sus dientes una vez más. Y es que los científicos estudiaron el esmalte dental y vieron que la proporción de ciertos elementos químicos, como el nitrógeno, se parecía mucho más a la de los animales que comen plantas, que a la de los depredadores. ¿Significa eso que nunca comían carne? Pues no exactamente. Es posible que de vez en cuando comieran un insecto, un huevo o incluso restos de algún animal muerto. Pero la carne no era habitual en su menú, si acaso, un capricho ocasional. Y entonces, ¿cómo sobrevivían sin hamburguesas de bisonte ni filetes de uro? Pues con lo que les daba la tierra. Frutos silvestres, hojas tiernas, raíces, tubérculos, semillas. Un auténtico buffet vegetal, en plena naturaleza. Y eso, justo eso, les permitía adaptarse a sábanas secas, a zonas más boscosas o incluso a cambios climáticos repentinos. En resumen, estaban conectados con su entorno de una forma profunda. La naturaleza era su despensa. Y ellos sabían perfectamente cómo leerla. ¿Pero por qué hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta de todo esto? Pues te lo diré. Porque la arqueología, como cualquier ciencia, también tiene sus limitaciones. Es posible que una cesta llena de raíces cuidadosamente tejida por manos expertas haya desaparecido sin dejar rastro tras miles de años. Es normal. O que un manejo de hierbas secas usado como condimento se deshiciera en polvo. Lo que no vemos hoy no significa que no existiera. Y uno de los grandes sesgos de la arqueología es, literalmente, que se conserva y que no. Piensa en esto. Si dejas un trozo de carne y una lechuga en el campo, ¿cuál crees que durará más? Exacto, la carne. En los yacimientos, los restos de animales, huesos, astas, dientes, aguantan el paso del tiempo con bastante dignidad. Pero los restos vegetales solo aparecen en condiciones muy específicas, cuando se carbonizan o quedan atrapados en ambientes muy secos o salinos. ¿Qué significa eso? Pues que si no se encuentran restos de plantas, no quiere decir que no se comieran. Simplemente, son mucho más difíciles de detectar. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y a este problema natural se le sumó durante mucho tiempo otro más humano, los prejuicios culturales. Durante el siglo XIX triunfó una imagen muy concreta de nuestros antepasados. El hombre cazador valiente, musculoso, con lanza en mano, enfrentándose a bestias salvajes. Era como un héroe prehistórico. Y la mujer, pues, en casa. O mejor dicho, en la cueva, cuidando, recolectando si acaso. Este relato tan viril y épico fue tan influyente que condicionó durante décadas la forma de mirar el pasado. Los arqueólogos veían lanzas, pero no miraban los restos de plantas. Encontraban huesos de caza y no pensaban en cestas, ni en raíces, ni en semillas. Por suerte, eso ha cambiado. Hoy, gracias a tecnologías mucho más precisas, tanto microscopios, análisis isotópicos, ADN antiguo… Estamos recuperando lo que antes se pasaba por alto. Y lo que descubrimos es mucho más rico, más complejo. Y como os decía al principio del vídeo, también mucho más vegetal. Porque como bien nos enseñan los dientes fosilizados y las herramientas olvidadas, la verdad está en los detalles y cuando más escarbamos, más compleja se vuelve la historia. Pues bien, volvamos a Europa. Pero vamos a dejar algo claro. Este vídeo no va de decir que no comíamos carne en el Paleolítico. ¡Claro que la comíamos! Somos omnívoros. Y la carne aportó nutrientes muy esenciales durante miles y miles de años. Pero lo que estamos descubriendo es que la dieta Paleolítica fue mucho más variada y estratégica de lo que imaginábamos. Y para muestra de esta estrategia, un hallazgo espectacular del Paleolítico Superior hace unos 20.000 años, en el Golfo de Vizcaya, en plena costa Cantábrica. Ya que en la Cueva de Santa Catalina, aquí en Vizcaya, los arqueólogos encontraron herramientas que no estaban hechas de piedra, ¿no? Sino de hueso de ballena. Sí, las más antiguas de Europa en su tipo. ¿Y qué significa esto? Pues que aquellos grupos humanos mantenían una relación muy estrecha con el medio marino y sabían aprovechar los recursos del océano. Los huesos tallados muestran marcas de percusión, como si hubieran sido usados para procesar grasa o carne de cetáceos. Pero lo más interesante es que algunas de estas piezas parecen haber sido transportadas, quizá intercambiadas entre grupos humanos. Es decir, no hablamos solo de alimentación. El hueso de ballena pudo ser también un objeto simbólico, algo que se compartía, se regalaba o incluso se comerciaba. Y esto nos obliga a mirar la dieta Paleolítica más allá del estómago. Nos habla de movilidad, de redes sociales, de cultura, de cómo el mar no solo alimentaba, sino que también conectaba a las personas. Y mucho antes de la invención del barco. Y bueno, hablando de comida, ¿te imaginas poder probar la del Paleolítico? Sí, pero no como una curiosidad científica o un plato decorativo en un museo. No, como una experiencia auténtica, una experiencia gastronómica pura. Porque sí, en Cantabria. Eso ya es una realidad. El restaurante Ronquillo, de la mano de chef David Pérez, y la arqueóloga Ana Belén Marín, ha creado un proyecto único, pre-gastro. Y es que inspirándose en los hallazgos arqueológicos de yacimientos como Cobalanas, Cuyalbera y El Mirón, han recreado platos con ingredientes que realmente formaban parte de la dieta Paleolítica. Carne de caza, pescado, moluscos, algas, raíces, hierbas silvestres, bellotas, hongos. ¿Su propuesta? Pues una pregunta directa. ¿Te atreves a comer el pasado? Mola, ¿eh? Pero no se trata solo de comer, porque cada plato es una historia arqueológica. Una historia contada con sabor, mucho sabor. ¿Por qué? ¿Qué comían en la cueva del Mirón hace 18.000 años? ¿Cómo lo cocinaban sin olla, sin horno, sin sal de mesa? ¿Qué ingredientes eran esenciales para sobrevivir al invierno glacial? Como ves, pre-gastro no solo sirve comida, sirve contexto. Y los utensilios están inspirados también en herramientas prehistóricas. Y todo el proceso de cocina parte de lo que se ha documentado científicamente en las excavaciones. Es como viajar en el tiempo a través del paladar. Me encantaría ir, la verdad. ¿Y a ti te molaría ir? Y bueno, lo más curioso es que al mirar el menú, te das cuenta de lo variada y equilibrada que podía ser aquella dieta. Muy lejos de ese mito del filete diario. Y como bien resume Ana Belén Marín, comía más completo que muchas personas hoy. Eso sí, también con una advertencia clara. No podemos copiar esa dieta al pie de la letra. No, porque el mundo ha cambiado. No cazamos uros con lanza, ni buscamos raíces a la orilla del lago. Los alimentos actuales, incluso los más naturales, han sido domesticados, seleccionados y transformados durante miles de años. El trigo moderno no es el trigo silvestre. Las frutas no saben como las de entonces. Y la carne no tiene nada que ver con la de un reno salvaje del paleolítico. Intentar comer hoy exactamente como nuestros ancestros es más bien una ilusión. Pero entender cómo comían, por qué elegían ciertos alimentos o cómo eso les permitió adaptarse a un mundo cambiante, eso sí que es valioso. Porque detrás de cada bocado paleolítico hay algo más que nutrición. Hay inteligencia, cultura, conocimiento ecológico y supervivencia. Y aquí es donde entra de nuevo la importancia del trabajo arqueológico. Porque todo lo que sabemos no viene de suposiciones, sino de años de excavaciones, análisis y trabajo interdisciplinar. Desde el fondo de una cueva, el hermalte de un diente, el interior microscópico de una herramienta de piedra, un fragmento de hueso de ballena o incluso una caries fosilizada en un cráneo de hace miles de años. Cada hallazgo es una pieza más de todo el puzle. Y cada pieza nos acerca a entender cómo fuimos capaces, a base de curiosidad, intuición y hambre, de convertir la comida en cultura. Y repito, ¿significa esto que no comían carne? No, por supuesto que no. La carne fue importante, muy importante, la que aportaba grasas, proteínas, hierro. Pero los hallazgos arqueológicos están desmontando la idea de que éramos cazadores empedernidos por naturaleza. La carne era un recurso, sí, pero no el único, ni el principal, y mucho menos el más constante. Era complicado. Además, había enormes diferencias según el clima, la región y la época. No es lo mismo vivir en la taiga siberiana que en un lago africano o en las costas de Cantabria. La flexibilidad era la clave de la supervivencia. Y esa flexibilidad es lo que explica cómo hemos llegado hasta aquí. Sí, así que ya lo sabes, la próxima vez que alguien te diga que nuestros ancestros sólo comían carne, puedes responderle con hechos, dientes, isótopos y herramientas milenarias. Porque lo cierto es que la dieta de nuestros antepasados no fue una moda, ni una única receta válida para todos. Fue el resultado de observar las estaciones, de recordar qué frutos maduran primero, de enseñar a los más jóvenes a escarbar en el barro por raíces. Fue un conocimiento pasado de generación en generación, no en palabras, sino en gestos. Ellos no seguían planes nutricionales, ni contaban calorías, pero sabían leer el paisaje como nadie. Sabían dónde encontrar raíces escondidas, cuándo recolectar frutos, qué semillas podían masticarse y cómo aprovechar cada estación para sobrevivir. Y si algo nos enseña la arqueología es que no hubo una sola dieta paleolítica. Lo que hubo fue una capacidad extraordinaria para adaptarse a la montaña, al desierto, al mar, a la cueva. A veces comían pescado, otras marisco, otras carnes de caza y muchas veces, mucha más de la que creíamos, comían plantas. Y cada uno de esos hallazgos cuenta una historia sobre cómo nos alimentábamos, pero también sobre cómo éramos. Curiosos, ingeniosos y resistentes. Y nada más por hoy. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te has sorprendido saber que nuestros antepasados eran más vegetarianos de lo que imaginabas? ¿O te atreverías a probar un menú inspirados en el paleolítico, con raíces, algas y semillas silvestres? Si te ha gustado este viaje arqueológico por la alimentación ancestral, dale un buen like a este vídeo que eso nos ayuda muchísimo. Y compártelo si quieres que más gente descubra toda esta prehistoria y toda esta revolución de la alimentación. Porque no fue solo el fuego, sino también la recolección. Y la próxima vez que te sientes a comer, piensa que ese simple gesto es el resultado de millones de años de adaptación, prueba y error también. Y que de alguna manera compartes mesa con los que vinieron antes que tú. Ah, y no olvides suscribirte al canal de la Fundación Palar, activar la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo de toda esta aventura arqueológica, porque aún nos queda mucho, 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 mucho por descubrir. Ah, y visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás más artículos, noticias, vídeos y proyectos apasionantes sobre arqueología y paleontología de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.